Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma, solo derro, soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme y sufrir más Siempre fuiste hablar así Adorarte para mí fue razón En tus besos se encontraba El cor que me brindaba Es la historia, la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro pan Que me hizo comprender todo el vent Todo el mal que me dio usa mi vida Apagándola después Ay, mi vida tan oscura Sin ti amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma, solo temo y soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme y soledad Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Es la historia de mi vida Y si ya no puedo verte Es la historia de un amor como no hay otro cual Que me hizo confundir dentro del vento del mar Tu me dio vos, a mi vida, a la gana la dos veces Ay, mi vida tan oscura, sinti amor no viene